Dicen que tenemos un rombo en que las diagonales miden, la cortita, vamos a ponerle D minúscula, mide 20 y la grande mide 30 y me piden que calcule el lado del rombo. Entonces, ¿qué hago? Me cojo uno de los triángulos rectángulos que forman el rombo, que son cuatro triángulos rectángulos y digo, Quillo, si esto mide 20, esto tiene que ser la mitad, esto mide 10 y si esto mide 30, esto tiene que medir la mitad, es 15 y aplicando Pitágoras saco el lado, hipotenusa que es X al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 15 al cuadrado. 100 más 225, que es 325 y hago la raíz de 325 que es 5 raíz de 13 o 18,03, aprox. Fácil, ¿no? Es que no tiene nada, siempre es lo mismo. Coge un triángulo, ¿eh? Aprenderse la fórmula.